¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la edición central de BTV Noticias. Humberto, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Le voy adelantando que suele estar todo el día sin saber lo que pasa afuera. Sí, trabajando. Está frío, muy ventoso y bastante cubierto aún. Estoy observando. Así lo vemos claramente. Se confirma nuevamente el pronóstico del profesor que decía, más allá de que la humedad iba a ceder, lo que sí iban a bajar sensiblemente las temperaturas. Bueno, debo decir que nuevamente hice caso omiso a las recomendaciones del profe, o sea que vine muy desabrigada en el día de hoy. Bueno, mañana. Bueno, lo va a sentir porque por eso hice especial hincapié en que está muy ventoso, porque todos sabemos que la sensación térmica es una ecuación que se realiza entre la temperatura que puede aparecer en pantalla, pero el viento incide para que la sensación térmica sea sensiblemente menor. Es más, en el transcurso de este programa le voy a hacer el cálculo y le voy a decir la sensación térmica. Muy bien, seguramente el profesor está orgulloso de que sea su alumno. Gracias Humberto. Pero tenemos muchas informaciones para brindar en el día de hoy, por eso la compartimos con todos ustedes a través de los titulares. La fiscal Sandra Fleitas archivó la denuncia contra Yamandú Orsi luego que se comprobara que era falsa. El caso sigue generando repercusiones políticas. En BTV Noticias, entrevista central al director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal. La Asociación Rural advierte por pérdidas millonarias y continúan los atrasos para realizar la cosecha de la soja. Las graves inundaciones en Queña han provocado hasta el momento cerca de 300 muertes y decenas de miles de desplazados. Todos los equipos uruguayos, a excepción de Danubio, sumaron puntos en las copas internacionales. La fiscal Sandra Fleitas archivó la denuncia presentada contra Yamandú Orsi tras comprobar que era falsa. Simultáneamente, el Partido Nacional exigió al Frente Amplio que presente pruebas antes de afirmar que la causa tiene un trasfondo político partidario. No deberían solamente dejarlo en un rumor, deberían, si tienen información, canalizarla. Yo también podría correr el rumor de que había una interna dentro del Frente Amplio y que esa interna del Frente Amplio es la que canalizó este problema. Me parece inadmisible, porque no sería capaz de hacerlo, porque en definitiva estaría atacando a una fuerza que yo creo que no se lo merece. Me parece que sí, claramente, como ha dicho Yamandú Orsi, bueno, hay algunos actores que ni siquiera vale la pena mencionarlos, ¿no? Que se han dedicado a ensuciar la política durante los últimos 30, 40, 50 años, después de servir a fuerzas autoritarias, totalitarias y asesinas. En ese sentido no vale la pena. Pero Yamandú Orsi, que es uno de los candidatos, debería canalizar y darle la información. Es todo muy sospechoso. Yo creo que hay que investigar un poco más a fondo. Ayer vi un fiscal con unos carteles del Frente Amplio atrás. No había visto nunca un abogado hacer una conferencia de prensa en la sede de una fuerza política. Me llama mucho la atención, pero veo que dicen tanto esos actores como los abogados que es inaceptable que no hubiera nada más. ¿Por qué no lo canalizan? ¿Por qué no nos dan la investigación? Yo me comprometo a investigar a fondo, de poner todo nuestro partido al servicio de quienes están diciendo eso y dar toda la información que pudiéramos tener, pero necesito que lo canalicen. No se puede tirar al barril, porque cuando se ensucia, se tira un rumor, después siempre algo queda. Y acá yo creo que el gran perjudicado es el sistema político uruguayo, la república. Y en ese sentido también, el precandidato por el Partido Colorado, Tabaré Viera, instó a que el tema, refiriéndose a la falsa denuncia contra Yamandú Orsi, tenga una rápida dilucidación y pidió que se investigue lo que se tenga que investigar. Sin lugar a dudas, esa falsa denuncia que se le hizo a Yamandú Orsi generó un clima político y un hecho político al cual no estamos acostumbrados en Uruguay y tampoco es lo que queremos los uruguayos, ¿no es verdad? Por eso estamos instando y, por supuesto, deseando que estas cosas tengan una rápida dilucidación en la justicia, donde debe ser, y se investigue todo lo que se tenga que investigar. Y también que tengamos cuidado, sobre todo cuando estamos en plenas campañas electorales, donde a veces, yo no digo que sean estrategias de ningún grupo, pero pueden haber tentaciones de deslizar por allí intenciones o atribuir intenciones de grupos políticos que no creo que hayan en el Uruguay. ¿Puede haber una operación política detrás de esto, como se dice, por parte de algunos integrantes del Frente Amplio? Yo creo que no y espero que no, porque, bueno, lamentablemente esta protagonista de esta falsa denuncia ya fue protagonista de otras denuncias. Entonces creo que son temas personales, pero es bueno que se esclarezca, pero que se tenga cuidado cuando se deslizan sospechas sobre posibilidades de que por detrás hayan, por ejemplo, partidos políticos, que yo creo que eso lo descarto en nuestro Uruguay democrático. La mitad de las denuncias por violencia de género se archivan tras la aplicación de medidas de no acercamiento y solamente un 1,4% son derivados a una investigación penal. Un informe de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República a pedido de presidencia de la Cámara de Diputados analizó el funcionamiento de los juzgados de familia en Montevideo y la implementación de la ley de género. De acuerdo al documento dado a conocer por el observador, se evaluó una muestra representativa de 349 casos de violencia basada en género que se da a nivel doméstico o de relaciones familiares o íntimas, no incluyéndose la que puede darse en otros ámbitos como laboral, educativo, etc., dice el informe. En ese sentido especifica que en casi 7 de cada 10 denuncias la violencia viene de la pareja o expareja y en 6 de cada 10 se menciona violencia física en distintos grados. En casi 9 de cada 10 casos, el 87%, que llegan a un juzgado de familia especializado, se toman medidas que apuntan a limitar el contacto entre el agresor y la víctima. En el 20% de esos casos, la medida implica el retiro de la persona de la vivienda común. En general, cualquiera de estas medidas se toma por un tiempo de 180 días. La ley estipula que, enterado el juez de la denuncia, en 72 horas deberá convocar audiencia, pero el plazo promedio suele ser de 13 días. En casi la mitad de los casos no se realizan las pericias técnicas, y esto se debe a que las partes no concurren a las entrevistas o a la sobrecarga de los equipos técnicos. El trabajo realizado por el Observatorio de Justicia y Legislación del Instituto de Derecho Civil puntualiza que, tras la audiencia, la mitad de los casos se archiva una vez que se cumple el periodo de las medidas. Incluso, en algunos casos, el 18%, la víctima es la que pide que se levanten y solo el 1,4% de los casos relevados son derivados a la Fiscalía para una investigación penal. Por último, el documento establece que en un 24% de los casos se pierde el contacto con las partes, y en especial con las víctimas, y eso lleva al archivo. El estudio no especifica motivos de por qué ocurre, pero indica que se trata de personas de muy bajos recursos y que no se puede descartar que ocurra también por la propia situación de violencia. ...personas fueron desplazadas en el departamento de 33 por la creciente del río Olimar. En las últimas 24 horas, llovieron más de 200 milímetros. Más de 150 personas han sido desplazadas de sus hogares en las últimas horas en la ciudad de 33. El Comité de Emergencia Departamental dispuso diferentes lugares donde alojar a las personas evacuadas. El Estadio Municipal, Gimnasio 19 de Abril, Batallón, son algunos de los lugares previstos. Bueno, estamos recorriendo con nuestro equipo técnico de Mides, y bueno, recién también con autoridades como el Intendente y autoridades que integran en Secoed los diferentes refugios que están instalados en la ciudad que se han instrumentado para las personas que han sido evacuadas. Y bueno, conversando un poco, nosotros como Mides, conversando un poco con ellos de la situación, cómo están, tratando de recabar todos los datos, ya que muchas personas son usuarios nuestros. Y bueno, tomando un contacto personal que entendemos que es lo que debemos hacer. Y bueno, también coordinando para que esperemos dentro de unos días cuando esto pase y puedan retornar a sus hogares, poder también dar un apoyo desde Mides a todas estas familias que están pasando por esta situación. También es importante decir que nosotros ayer, en el Comité de Emergencia, entendimos que era importante, nosotros teníamos previsto el inicio del plan invierno para lo que son, estos son familias que están siendo evacuadas, pero nosotros también tenemos las personas que están en situación de calle, que íbamos a lanzar el plan invierno en el día 15. Y bueno, todo esto ameritó que provisoriamente instaláramos en el centro de barrio de Labreu otra instalación que está destinada a las personas en situación de calle, que bueno, como ustedes bien saben, lo que inicia el invierno luego que abrimos es continuado. Pero bueno, esto es una situación de urgencia que amerita que todas las instituciones estén trabajando en conjunto. Y bueno, atento a las necesidades y tomando las necesidades de todos los que están acá, bueno, un mano a mano con todos ellos. Y bueno, quiero agradecer que bueno, hoy desde que arrancó el día la cantidad de mensajes de solidaridad de los vecinos, que realmente no hemos podido contestar por el trabajo, pero a muchos que logramos, bueno, que quieren colaborar de alguna forma, sea con trabajo, sea con donaciones, bueno, agradecer las innumerables muestras de solidaridad de los vecinos de 33, que marcan lo que somos como sociedad en todas las crisis que nos ha tocado atravesar. Se prevé que con el correo de las horas continúe el aumento de personas desplazadas por la creciente del río Limar, que pasado el mediodía del martes se encontraba en los 7 metros y medio. El agua yo voy de mañana. ¿Voy de mañana? Sí. ¿Usted ya estaba pronta para avanzar? Sí, sí, estábamos, sí, con ellos también estábamos, sí. ¿Y qué zona es? En zona este... Barrio 9 de Abril, Juanacosta. ¿Siempre le toca salir con las crecientes? Sí, varias veces, pero a veces me vacúo yo sola, me voy para otro, casi un familiar o algo. Ahora me toca venir para acá. ¿Fue rápida la creciente esta? Se viene rápido, sí, y se ve que es grande. ¿Dónde lo barró usted? En el río, ahí va donde están los quinchos, donde va a ser casados y todo. Y ahí fue que lo avisaron que se venía de golpe el agua. ¿Vino hoy o ayer? Ayer. ¿Ayer ya se había crecido todo? Sí, ayer ya se había difafinado y todo se hinchando. Nosotros somos... Sí. Estamos con un compañero argentino, son tres argentinos, y yo usando cero. Yo vendo media. Vendo media, que son sencillos, repasadores... En 24 horas, las lluvias caídas superaron los 200 milímetros en la capital departamental. Según las autoridades, llovió más del promedio de lluvias de un mes. Las autoridades recomiendan tomar las medidas del caso con tiempo y no esperar a último momento para salir de sus hogares. ¡Gracias! ¡Gracias!